Y de tercero, también con buen apoyo, el ejemplar La Salesiana. Alejados, Jaden D. y Twice My Age. Entró Alticornio, va a montar ahora su guinete es Merlin Justo. Cuadro ya, monto ya. Preparados para la salida. Quinto evento, un salto ahí, Alticornio. En mejor posición, preparados. ¡Listos! ¡Sí! Están en competencia. Los participantes de la lucha es fuerte en los primeros metros. Pícaro B domina a La Salesiana, que por fuera corre en el segundo lugar. Alticornio, adentro en el tercero, bien afuera. Twice My Age corre en el cuarto lugar. Y Jaden D adentro está quinto. Pasan el poste de los 800 metros. Y Pícaro B domina por tres cuartos de cuerpo. La Salesiana se mantiene presionando y vuelve a adelantar por fuera. A tres cuerpos y medio, Alticornio corre en el tercero. A cuatro, Twice My Age corre en el cuarto lugar. Sigue la lucha por la primera posición. Pícaro B adentro, afuera La Salesiana. Mientras, buscando el espacio adentro, está el ejemplar Alticornio. Cuando están entrando a la recta final, ataca fuera La Salesiana y por dentro Alticornio. Es Alticornio que cuando faltan 300 metros para la meta, pasa a la delantera. La Salesiana para el segundo lugar. Pícaro B en el tercero. Faltan ahora 150 metros para la meta. Y Alticornio, ampliando la ventaja de La Salesiana, que por fuera corre en el segundo lugar. Pegado a la baranda, Alticornio con ventaja de tres cuerpos y medio. Alticornio por cuatro cuerpos y medio. La Salesiana llega a segundo. Pícaro B, tercero. Twice My Age llega a cuarto. Quinto y último, Hayden D. Triunfo en la quinta carrera de la programación para Alticornio. Que logra su segunda de forma consecutiva y en esta marca tiempo de 1, 6, 2 quintos. Para los 1, 100 metros, el pupilo del establo Fafai, que entrena el venezolano José Luis Negrón y con la monta de San Merlin Justo. Hoy, viniendo desde cerca del paso, Alticornio se abre espacio entre la curva y la recta final para despegar ante la Salesiana el número cuatro que llega en la segunda posición. Esta pertenece al establo Los Salesianos. Es entrenada por José Alfredo Terán, otro venezolano, y Héctor Hernández la conduce al segundo puesto. Ambos ejemplares son Rubanos, Alticornio y la Salesiana. Alticornio, un hijo de Nelson G, en Acuarela R, criado en Aras All Star. En el caso de la Salesiana, una hija de Apigusto en Duchess Dior, criada en Aras del Mar Collection. En breve, estaremos viendo cómo cerró Alticornio, marcado con el número uno de esta, la quinta carrera de la tarde. Proporción de tres en cuatro, y cerró como favorito en banca de primera. Tendrá un pago mínimo de 32 pesos el ejemplar Alticornio, marcado con el número uno. En banca de segunda, este fue el tercer candidato, el mismo monto apostado que el número cinco, Twice My Age. Mientras...